...preciosa hora, porque el Todopoderoso nos ha concedido en esta preciosa hora venir a lavar y glorificar el santo y glorioso nombre de nuestro Dios. Sea cada uno bienvenido, sin hacer acepción de personas. Toda la iglesia que está acá adentro se ha bendecido en el nombre de Jesús. Cada uno hemos venido a glorificar a Dios. Cada uno hemos venido a lavar y glorificar el nombre poderoso de nuestro Dios. Bendito Dios, sintámonos alegres, sintámonos felices porque el Todopoderoso nos permite estar en este lugar. Dios bendiga a nuestro hermano Marieta, a su esposo, que el Señor le bendiga grande. Que el Señor le dé paz en su corazón, bendito Dios. No es fácil eso, pero no hay palabras, no hay palabras. Amén, aleluya. El Señor, que Él sí tiene palabras. El Señor tiene la paz para llenar ese vacío que queda en el corazón. El Cristo de la gloria, Él sí tiene el poder. Por eso digo al apóstol, ¿dónde está muerte, conidón y sepulcro? ¿Dónde está tu victoria? Amén, hermanos, porque en el nombre de Jesús hay victoria. Sí, amén. En esta hora le damos gracias a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Bendito Dios va a quedar nuestro hermano Andrés, que es el encargado de dirigir este precioso culto. Bendito Dios va a quedar nuestro hermano y que el Señor le bendiga. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús, Dios le bendiga, hermanos. Estamos contentos con el Señor, ¿verdad? Porque Él es bueno. Gloria a Jesús, sabe que Dios tiene control de cada uno de nosotros. Y Él es quien, ¿verdad? Dar las fuerzas para salir adelante, ¿verdad? Gloria a Jesús, bendecimos al Señor, hermanos, en esta noche. Dios bendiga a los caballeros, ¿verdad? Que nos han hecho presente. Y a todas las hermanas, ¿verdad? Y a los hermanos, Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús, así, hermanos, y Dios bendiga a los que no pudieron venir, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Pero la Biblia dice que todo lo que hagamos, lo hagamos, ¿verdad? De corazón. Amén. Aleluya. Aleluya. Sí, hermanos, este... Dios bendiga, como digo a nuestro hermano, hermano Pereira, ¿verdad? Sí, Dios le bendiga. ¿Verdad? Son cosas que pasan y nos pasan a todos, ¿verdad? Y a los vientos van a pasar más, ¿verdad? Porque nosotros vamos. Como... Para ahí también. Como el sol, ¿verdad? Este, de la mayoría abajo, ¿verdad? Este, vamos nosotros. Pero así es. Unos están yendo y otros vamos. Y otros vienen, ¿verdad? Sí. Es así es la creación de Dios, ¿verdad? Unos nos vamos y otros vienen. Pero así es Dios, ¿verdad? Amén. Eso así está escrito. Sí. Así que nosotros llevamos unos cien años. Un cien, ¿verdad? Sí, que sí es. De Dios, aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús. Vamos a leer la Biblia, hermanos. Amén. En el libro de los salvos, en el capítulo 128. Bienvenido, bienvenido. Del 1 en adelante, ¿verdad? Vamos a estar leiendo. Aleluya. Aleluya, la preciosa posición, ¿verdad? Dios. Nos aconseja bastante. Miren a nosotros cómo debemos de andar y de caminar. 128 del libro de los salvos. Amén, Dios. Gloria a Jesús. Cuando usted lo estén, damos un gran amén, ¿verdad? Aleluya. 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 Amén. 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 Bienaventurado todo aquel que tiene a Jehová que anda en sus caminos. Cuando comienes el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Es aquí que así será bendecido el hombre que tiene a Jehová. Bendigas de Jehová desde Sion. Y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. y vean a los hijos de tus hijos paz sea sobre Israel aleluya esa es una promesa grande hermano que Dios ha prometido a nosotros y eso lo estamos viendo nosotros esa es una gran bendición que nosotros estamos viendo cada día que los cruciados están multiplicándose y lo estamos viendo nosotros vamos a pedir palabras de oración hermanos para dar gracias al Señor por todo lo que va a hacer gracias Señor por este hermoso culto bendiga Señor a cada uno Padre que está en este lugar como el que no pudo venir bendíalo gracias Señor por la vida de cada uno Padre que nos da a mi Dios amado bendito sea tu santo nombre esta noche adoramos tu nombre Padre aquí estamos con el único deseo Señor de adorar su santo nombre de faltarle mi Dios adorarle Padre con todas las fuerzas que nos da mi Dios gracias Padre bendito sea cada uno que lleva su prelegio bendito el grupo Padre de alabanza mi Dios a cada uno Padre y ministra según sea su voluntad mi Dios gracias Dios en esta hora aleluya aleluya gloria a Jesús así hermanos este vamos a le damos la bienvenida a nuestro hermano Nelson adorando a nuestro hermano que trae de los coros y así los de adoración aleluya gloria a Dios de ustedes el altísimo y el sublime que va a Dios de los de Israel de la bendición sobre cada uno de nosotros en esta noche le doy un aplauso si está contento bueno señor y quiero pedir disculpas a la a la dirigida al caballero porque el caballero avisaron el privilegio pero yo de cual manera yo a llegar hoy día ayer no pudimos no alcanzamos por eso me vine con otra ropa no es que me hayan rehusado a no traer el uniforme por favor quiero que me entiendan en verdad gracias por avisarme usted también pudimos ahí en verdad estar orando por este privilegio y una vez más me disculpan y voy a bueno ya vemos en el pasado si puedo yo eh participar con este privilegio me digo que está bien para que usted no vaya a pensar hermano hacer su no quiso obedecer al reglamento de la iglesia amén quiere cantar conmigo ay yo lo veo lo veo un poco ahí hoy es hoy es el sábado que no sé hermano que de ella no lo veo ¿está bien como usted? ¿tú es el amor? ok ok ya me lo saluda por favor díganle que el señor cierto lo quiere mucho empezamos con una conocida alabanza y si la otra no la sabe pues quédale palmas que la hemos venido de la barra bienvenido 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 y con esa vamos a dar inicio pero quiero orar al señor primeramente padre bendito yo le doy gracias en esta hora por el hecho de estar aquí Dios amigo ante tu presencia ante este pueblo santo en el cual me has dado este privilegio poniendo el corazón del pastor señor de la directiva de caballeros señor de los cielos no permitas que canten la carne sino abrunción del espíritu santo en esta hora padre porque yo no soy nada pero me esfuerzo por estar activado padre bendito como las ramas a la vida verdadera ayúdenme en esta hora ayúdame yo solamente soy un instrumento suyo padre y que hago la quiero hacer la voluntad suya en esta noche aleluya participando con este privilegio venimos a cantarle a usted Dios mío hermanos y todos empujémonos un momento de lo terrenal y activémonos en lo espiritual en esta hora para que esta alabanza llegue al trono de gloria en esta hora y diga al señor que usted quiere decirle el orgullo que le ama aleluya y que siente el deseo de cantarle en esta hora de Dios y le dice así quisiera decirte señor lo que siento vamos ahí ya está la sábado quisiera decirte señor lo que siento si quiere decir decirte en el oído sentirte en este caso bendito Señor Quisiera decirte en mi Señor lo que tienes yo la alegría de mi corazón Quisiera decirte en el oído decirte en el cielo bendito Señor Llévame oh Cristo y llévame y llévame Señor justo allí y llévame oh Cristo llévame mi Señor que nadie en el mundo se aparte de ti ahora Señor que me encuentro a tu lado tu llévame oh Cristo llévame mi corazón tu amor tu amor mi amor tu amor por eso te amo bendito Señor y llévame y llévame que nadie en el mundo y llévame oh Cristo y llévame y llévame y llévame que nadie en el mundo llévame que nadie en el mundo 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 y llévame porque nadie en el mundo y llévame que nadie en el mundo leego Quiero volar Sublo que tiene en tu amor Quiero gozar Limpia mis pobres Y llena mis corazones Haz de tus ojos Soberto e incondicional Limpia mis pobres Y llena mis corazones Haz de tus ojos Soberto e incondicional Limpia mis pobres Y llena mis corazones Y llena mis corazones Y llena mis corazones Y llena mis corazones Soberto e incondicional Y llena mis corazones Cerca de ti Y llena mis corazones 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 cerca de ti Mi voz alabará tu dulce nombre y mi alma gozará cerca de ti Si no tengas actitud pero bien te cantaré y fiel a ti Señor siempre seré Le sigo, amor ¡Buen amor! ¡A la hora! ¡Vamos a hacer el que me encanta! ¡Va a decir mi hermano! ¡Ya canta! ¡Con esto te ves! ¡Qué bonito! ¡Es como no te harás! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es este espíritu que puedes ir a ver el mundo más! ¡Déjate! ¡Es un culto que vienes del cielo! ¡A la luz! ¡Una cosa que no te explicaré! ¡Que hoy en día yo siento que era el tema! ¡Qué bonito! ¡Ya canta! ¡imi un acto que no se pasara! ¡No soy pobre porque no puedo robar la vida No soy pobre porque tengo trinidad Más los ricos y cristos son pobres Y los pobres con Dios somos ricos Dios lo hizo en la semana La venida de Cristo a este mundo Es decirme Un besoso si puedo no decirle Que estoy listo y lo soy Hay de aquellos que Cristo no sé creer No soy pobre porque tengo trinidad Pero falta de todo Plata no mida trabajo pero si tiene a Cristo lo tiene todo A los ricos y cristos son pobres Y los pobres con Dios somos ricos Una más Y si, si, al fin, no, diganle las bestias Y si, al fin, no, diganle las bestias Y si, al fin, no, diganle las bestias No te importa, olviden que el día que los demás no te van a ayudar. Cuántas veces yo estoy asistido esperando a la hora y a la hora y a la hora y a la hora y a la hora. Cuántas veces yo estoy asistido esperando a la hora y a la hora y a la hora y a la hora. Cuántas veces yo estoy asistido esperando a la hora y 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 a la hora. Cuántas veces yo estoy asistido esperando a la hora y 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 a la hora. Cuántas veces yo estoy asistido esperando a la hora y a la hora y a la hora y a la hora. Cuántas veces yo estoy asistido esperando a la hora y a la hora y a la hora y a la hora. Cuántas veces yo estoy asistido esperando a la hora y a la hora y a la hora y a la hora. Cuántas veces yo estoy asistido. 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 Y estoy asistido cuando el Espíritu está aquí también, porque usted está escuchando la voz de Dios. No solo por hacer esto. Se quedó, se quedó. Ya está flojo. No, no, no. ¡Aleluya! y no lo digo para sacar el pecho sino porque hay que serlo hermano porque la salvación es individual lloro en la presencia del señor como dice un siervo aquí que llora a solas con el señor les voy a decir un consejito a veces nosotros solo pedimos material dame que tengo que pagarla no, al señor hay que pedir otras cosas fuerza que le llene su mente de la mente de él que le llene su corazón de lo que hay en el corazón de él aleluya, eso pidámosle pidamos que nos dé fuerza todos los días para no desmayar y fuerza física también para trabajar aleluya, porque no bendecimos un trabajo para comer amén dejamos en el amor de Cristo una vez más pido disculpas hermano Andrés si me permite yo voy a desfilar así ¿verdad? amén si me lo permiten me gusta ser educado que el señor me lo bendiga gloria de Dios saludo bienvenido hermanos en esta hermosa y bendecida noche sean bienvenidos a la casa de Dios a gozarnos con los que nos gozamos amá hermano y es bonito cuando venimos dispuesto a lavar a Dios amá hermano no es necesario que el que pase adelante amá hermano le saque un aleluya le saque unas palmas para Cristo cuando usted amá hermano cuando usted y yo damos una palma para Dios es porque estamos agradecidos amado hermano no es preciso que yo que el hermano le diga aleluya Dios gloria a Dios verdad amá hermano porque estamos agradecidos gloria a Dios bendito sea el nombre de Dios me siento contento por estar una vez más en la casa de Dios y estarme gozando con los que se gozan con su pueblo vamos a entonar unos preciosos coros gloria a Dios aleluya para la honra y la gloria de nuestro Dios este es el grito que yo predico y ese es el grito que predicamos todos cuando cantamos cuando hablamos algo de Dios bendito sea Dios este es el grito que yo predico y no me canso de predicar que está el grito que yo predico y no me canso de predicar que está y no me canso de predicar leprete a los demonios calmar la lluvia y la serbenzat Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Una mirada de fe, una mirada, Señor es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada, Señor es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, que Él te perdonará. Porque una mirada de fe, es la que Él te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, que Él te perdonará. Porque una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, que Él te perdonará. Cuando te perdonará. Cuando te perdonará, y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré. ¡Gracias! 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 La mano de Dios, en su palabra viva, se mueve la mano de Dios, en su palabra viva, se mueve, se mueve con poder, se mueve, se mueve, se mueve con poder. Y dime hermano, ¿para dónde vas? Yo voy a lavar a Dios, y dime hermano, ¿para dónde vas? Yo voy a lavar a Dios, y cómo le vas a hacer, y cómo le vas a hacer, y cómo le vas a hacer. Voy a cantar, voy a orar, en el Espíritu y en verdad, voy a cantar, voy a orar, en el Espíritu y en verdad. Espíritu Santo, ven y llena de vida ahora, 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 ahora. Aleluya, aleluya, aleluya. En su palabra viva, se mueve la mano de Jesús, en su palabra viva, se mueve, se mueve, se mueve con poder. Así, 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 así es alabado. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así es alabar Dios, así, 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 así es alabar Dios. Y alabarán, oh Dios, a todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de su boca, y cantarán en los caminos de Dios, porque la gloria de Dios va a entrar. Porque Dios va a estar en sus caminos, porque Dios va a ser de alojo, y cantarán en los caminos, porque la gloria de Dios va a entrar. Porque Dios va a estar en sus caminos, porque Dios va a estar en sus caminos, porque Dios va a estar en sus caminos. ¡Suscríbete! 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 Aleluya, gloria a su nombre, Señor amado, grandecemos su santo y bendito nombre, Señor. Aunque la tierra tiembre, aunque el mar se agite, yo despegue. Te esperaré, aunque pasen los días, aunque pasen los años, yo te esperaré. Al cielo volar quisiera, si con alas yo pudiera llegar a ti. Determinada estoy, a seguir hacia el frente, y aunque venga la muerte, y aunque venga la muerte, al fin te esperaré. Si mis amigos me abandonan, si mis padres me aborrecen, Dios te seguiré. Si perdiera mi riqueza, y quedara en la miseria, al fin te esperaré. Al cielo volar quisiera, si con alas yo pudiera llegar a ti. Oh, santo aleluya, determinada estoy, a seguir hacia el frente, y aunque venga la muerte, y aunque venga la muerte, al fin te esperaré. Oh, santo aleluya. Oh, santo aleluya. Oh, santo aleluya. Oh, santo aleluya. Ya no tienes que esperar, hay un ángel descienda, para mover las aguas del estanque. Ya no tienes que esperar, un milagro ocurrirá, porque se mueven las aguas del estanque. Oh, santo aleluya. Porque el maestro llegó, recibe tu sanidad, las aguas se mueven, se mueven, se mueven, y no se detenirán. Se mueven las aguas del estanque. Se mueven las aguas, que eres mi lugar. Se mueven las aguas, que eres mi lugar. En este lugar. Se mueven las aguas, que eres mi lugar. Se mueven las aguas, que eres mi lugar. Aleluya. Oh, santo aleluya. Oh, santo aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya. Algo especial, se está moviendo. Aleluya. Oh, santo aleluya. Se mueven las aguas, que eres mi lugar. Se mueven las aguas, que eres mi lugar. Oh, gloria a Dios, aleluya. Se mueven las aguas, que eres mi lugar. ¡Aquí está la rellena, y aquí se lloró, Señor! ¡Aleluya! ¡Aquí está la gloria! ¡Aquí está la gloria! ¡Aquí está la gloria! ¡Por poder vas oído! ¡Aleluya! 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 ¡En este lugar! ¡Aleluya! En este lugar Porque el maestro llegó Recibe tu salida La sangre se puede, se puede, se puede Y no se detendrá Porque el maestro llegó Recibe tu salida Las aguas se mueren, se mueren, se mueren Y no se detendrá Se mueven las aguas en este lugar 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 ¡Gracias! 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 Déjame agradecerte lo que has hecho por mí yo lo puedo darte ahora mi canción yo te doy gracias ¡Gracias Señor! Gracias mi Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús. Jesús, la cruz diste tu vida, entregaste todo a mí, vida eterna, déjame, tu amor, con tu sangre te he encontrado, ante el trono se heredirá. Puede entrar confiadamente a ti, para darte las gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, eres tú. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús. Gracias, gracias. Gracias, gracias Señor. 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 Gracias, gracias. Gracias, gracias Señor. 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 Gloria a Dios Gloria a Jesús Sí, hermano Se creó en un gozado Adorando al Señor Con nuestro hermano Y sabemos que Dios Recibe la adoración Con un corazón Con un corazón Con trito Aleluya Así, hermano Vamos a pasar un tiempo De recoger las ofrendas Del Señor Aleluya Vamos a hacer paz A nuestros hermanos Para pasar este hermoso tiempo Lo que su corazón Le diga Con amor Dios recibe De verdad Este lo que damos Con todo nuestro corazón Aleluya Gloria a Jesús Así que vamos A ponernos de mierda Y vamos a A curar A nuestro Dios Primero En la palabra De la paz Recogemos Que de él A la iglesia Padre Que de la gracia Señor Esa obra Que Dios Eterno Bendicemos Dios Santo y Dios en nombre de Dios amado esta noche, Padre. Bendiga a tus pueblos, Señor, y a esta hora, Padre. Bendiga a cada uno, Padre. Bendiga a cada uno, Padre. Bendiga a cada uno, Padre, la que nace, Señor. Bendiga a cada uno, Padre. 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 Bendiga a cada uno, Pad Por eso es que yo lo siento a la vida El Cristo que yo pedí está resucitado Por eso es que yo lo siento a la vida ¿Dónde está muerte, Pachibón? ¿Dónde se corta tu victoria? Nos pudieron tener al Cristo de la gloria ¿Dónde está muerte, Pachibón? ¿Dónde se corta tu victoria? Nos pudieron tener al Cristo de la gloria El Cristo que yo pedí está resucitado A la vida del Señor Por eso es que yo lo siento a la vida El Cristo que yo pedí fue resucitado Por eso es que yo lo siento a la vida ¿Dónde está muerte, Pachibón? ¿Dónde se corta tu victoria? Nos pudieron tener al Cristo de la gloria ¿Dónde está muerte, Pachibón? ¿Dónde se corta tu victoria? Nos pudieron tener al Cristo de la gloria ¡Aplausos! ¡Aplausos! Muchas gracias, Señor, por todo, ¿verdad? Este, sabiendo que ahora, ¿verdad? Hacemos la presentación, los caballeros, ¿verdad? Este, sabemos que lo hacemos todo para el Señor, ¿verdad? Dios bendiga a nuestro pastor, ¿verdad? Que siempre está animándonos De cada vez